La rotoscopia es una técnica de animación que consiste en crear secuencias animadas al calcar o trazar sobre un metraje live action, fotograma a fotograma, esto con el propósito de hacer movimientos más realistas. La rotoscopia es tan sencilla que puede considerarse como una técnica de estudio para animadores principiantes o para quien quiera ahorrar tiempo. El rotoscopio es una máquina inventada en 1915 por el animador Max Fleischer. Dicho aparato proyectaba un fotograma de un metraje live action en un panel transparente en el cual los artistas dibujaban los elementos animados. La rotoscopia también se utilizó en el cine para hacer diferentes películas como Blancanieves y los Siete Enanitos, Los viajes de Gulliver y El Señor de los Anillos. Y también se utilizó en videoclips musicales como la canción Take On Me del grupo AHA. Max Fleischer Max Fleischer Nacido en Cracovia, Polonia, 19 de julio de 1883. Fue un dibujante caricaturista, cineasta y escritor polaco estadounidense de origen judío. Fleischer tuvo la idea de usar fotogramas de cine capturados de la realidad para usarlos como referencia al dibujar animación y así patentó la rotoscopia en 1917. Coco de Clown fue creado cuando Max Fleischer inventó el rotoscopio. Para probar su nueva invención, Fleischer fotografió a su hermano Dave en un traje de payaso. Usando este aparato, los hermanos Fleischer firmaron un contrato con los estudios de John R. Bray en 1919 para producir su propia serie llamada Out of the Inwell. Aparte de ocupar el rotoscopio, la serie mostraba una combinación de imágenes rares y animación. Betty Bob es un personaje de dibujos animados que apareció en la serie To Cartoon producida por Max Fleischer y lanzada por la Paramount Pictures. Su primera aparición ocurrió el 9 de agosto de 1930 en el cortometraje Dizzy Dishes. Poco a poco la imagen de este personaje cambió y sus dibujantes olvidaron la mandíbula canina y sus orejas de perro se convirtieron en aretes para dar paso a la sensual morena de ojos grandes que conocemos hoy en día. Popeye, en los años 30, Fleischer Studios adquirió los derechos y el permiso de comercializar la tira cómica creada por Elsie Segar solo para periódicos. Su primera aparición en dibujos animados fue al lado de la estrella de los Fleischer y encantadora Betty Bob en Betty Bob Meets Popeye the Sailor en 1933. Después el marino tendría su propio programa al lado de Brutus con quien competiría por el amor de Olivia. Ralph Bakshi Nacido en Palestina el 29 de octubre de 1938 es un cineasta y animador estadounidense. Bakshi intentó innovar y fue pionero de la animación para adultos con El Gato Fritz, película basada en el personaje de Robert Crumb. En 1978 dirigió la primera adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos. Su película se remonta a 1992 con Cool World que mezcla imagen real con dibujos animados. Bakshi elevó la técnica a otro nivel. Utilizó por primera vez la rotoscopia en Magos en 1977 cuando Century Fox se negó a aumentar el presupuesto para así poder cubrir los costes de la animación. Bakshi también afirma que Magos se trataba de la creación del Estado de Israel y el Holocausto sobre los judíos buscando una patria y sobre el hecho de que el fascismo estaba en aumento otra vez. Gran parte de la película de El Señor de los Anillos utilizó imágenes de acción en vivo que entonces rotoscopió para producir una apariencia animada. Esto ahorró costos de producción y dio a los personajes animados un aspecto más realista. Al usar el rotoscopio Bakshi podía rastrear escenas altamente complejas de imágenes de acción en vivo y transformarlas en animación. La publicidad de la película anunció que Bakshi había creado la primera pintura cinematográfica utilizando una técnica completamente nueva en la realización de las películas. Fuego y Hielo fue la historia más orientada a la acción que Bakshi había dirigido hasta ese momento. Se volvió a utilizar la rotoscopia y el realismo de la animación y el diseño que reprodujo el arte de Faceta. Bakshi y Faceta estuvieron muy involucrados en la producción de las secuencias de acción en vivo desde las sesiones de casting hasta el rodaje final. Walt Disney Walter Elias Disney fue un empresario, animador, guionista, actor de voz y productor de cine estadounidense. Pionero de la industria de la animación estadounidense introdujo novedades en la producción de dibujos animados. Disney por su parte siguió utilizando la rotoscopia en producciones posteriores a Blanca Nieves tales como La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, Bambi y Alicia en el País de las Maravillas. Blanca Nieves y los Siete Enanitos recibió también infinidad de críticas de descrédito por parte de muchos especialistas, pues alegaban que aquello no era animación pura y dura, sino que un simple plagio de la realidad. Para ayudar a la producción de la película se grabaron numerosas referencias con actores bailando y realizando esta o aquella expresión. Aunque muchos animadores se negaron a utilizar la técnica, finalmente varias escenas de Blanca Nieves se terminaron rotoscopiando desde el metraje grabado con actores. Alicia en el País de las Maravillas tuvo un proceso de animación donde utilizaron una técnica poco utilizada en aquel entonces que era Live Action Reference, que consistía en fotografiar a una modelo y posteriormente hacer los dibujos a lápiz sobre la imagen y a partir de esta crear animaciones. Esto fue muy difícil ya que solo se conseguía entre 23 y 24 segundos de película por semana y se decidió no volver a hacerlo nunca más ya que los costes superaban por mucho los presupuestos fijados en la planificación de esta película. Bambi empezó inmediatamente a trabajar en su adaptación animada, pero se encontró con que sus animadores también tenían dificultades para animar a los ciervos de una manera realista. Por muy talentosos que fueran los animadores involucrados, no conseguían replicar los cuernos de Bambi de manera precisa, principalmente debido a la perspectiva que necesitaban retratar. Para solucionar el problema hicieron unos moldes de yeso que luego grabaron y animaron usando la técnica conocida como rotoscopia. Richard Linklater es un director de cine y guionista estadounidense. Linklater hizo varios cortometrajes que fueron principalmente ejercicios y experimentos de técnicas cinematográficas. Fundó la Austin Film Society en 1985 junto con su frecuente colaborador Lee Daniel y es reconocido por promocionar y consolidar la ciudad de Austin como un centro de cine independiente. Despertando la vida fue su primera incursión en el mundo de la animación y es especialmente recordada por su innovador uso de la rotoscopia, ya que al rodar primero cada escena podía controlar mejor la puesta en escena y porque por mucho que al dibujar sobre los fotogramas el aspecto final se alejó de la realidad, la rotoscopia mantiene el movimiento natural de los cuerpos o el efecto tan particular de la cámara al hombro, cuestiones muy difíciles de replicar con dibujos animados. Richard Linklater retomó la peculiar rotoscopia que tan buenos resultados le dio en Despertando la Vida para esta atrevida y lograda adaptación de la novela homónima de Philip Dick publicada en 1977 llamada Scanner Darkling. En este contexto la rotoscopia interpolada por la que opta el director ayuda también a crear ese futuro que al mismo tiempo similar y distinto del mundo que conocemos. Es asimismo un acierto para ilustrar el traje mezclador, un camuflaje que constantemente va cambiando la apariencia de quien lo lleva con el fin de ocultar su identidad. Ajá es una banda noruega de pop formada en Oslo el 14 de septiembre de 1982. El grupo saltó a la fama mundial gracias a su álbum debut publicado en 1984, desde entonces se ha posicionado como una de las bandas de este género más exitosas de todos los tiempos. En el video Take On Me utilizaron la técnica de la rotoscopia ya que de esta forma lograron animar 3000 cuadros lo cual les tomó alrededor de 4 meses. Alcanzó la posición número 1 en las listas de Estados Unidos, Noruega y otros 12 países. En el video se puede ver a los miembros de la banda representados en animaciones dibujadas a lápiz y también cuenta con escenas filmadas en vivo. En el video The Sun Always Shine On TV, el video es al parecer la segunda parte de Take On Me y luego se ve a Aja tocando al frente de muchos maniquís como en un concierto. Hizo el video en una especie de catedral abandonada pero actualmente este edificio no se usa como iglesia y se ubica en Londres, Inglaterra. Se basó en un estilo de animación que se remonta a principios del siglo XX que se llama rotoscopia, que implica el seguimiento de imágenes de acción en vivo y al renderizarlas hacen que parezcan bocetos o dibujos en movimiento literal. El videoclip Train of Thought fue dirigido por Candice Wrecking Hair y Michael Patterson. El concepto de video fue diseñado por los mismos productores que llevaron Take On Me a la corriente principal del video. El metraje y la animación en blanco y negro del video en realidad son anteriores al sencillo Take On Me. Se originó como la película de estudiantes de Michael Patterson en Cold Arts que pasó a influir en una generación de videos de MTV. Gracias por ver el video.